La gente quiere sabor Mujeres salvadoreñas de los ojos de carbón Que saben meterse dentro, muy dentro del corazón Mujeres aspiradoras de mi divina canción Que saben de sus amores y también del corazón Mujeres salvadoreñas de tiña de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Es amera, comandera, natalina y complaciente Pero también altanera, claro, alguien impaciente Mujeres salvadoreñas de los ojos de carbón Que saben meterse dentro, muy dentro del corazón Mujeres aspiradoras de mi divina canción Que saben de sus amores y también del corazón Mujeres salvadoreñas de tiña de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Es amera, comandera, natalina y complaciente Pero también altanera cuando el delito asienta Y en ese violín Desde Hualocosti Les presento ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué sabor! ¡Qué melodía! La mujer salvadoreña es digna de admiración Dueño y tiene gran corazón Es amera, comandera, natalina y complaciente Pero también altanera cuando el delito asienta Y desde ese centro a Morazán Llegó el sabor Diosiel Y su chachona Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo sumoble mi amor Y ese lugar bonito Queda Ella y a ti que papá Quiero ser el perfume Que llevas en tu cuerpo Y quiero ser tu amor Y quiero ser el río Donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo sumoble de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo le di amor ¡Sabor! ¡Sabor! Donde todo el mundo sumoble de amor Dice la vecina Dice la vecina Dice la vecina Dice la vecina Que se murió ¡Ay, mi perri! Era la más bonita, era la más bonita, la encontré aplastadita, yo no sé qué le pasó, un carro la atropelló, por la tarde enamorada, la encontré bien aplastada, yo no sé qué le pasó, un carro la atropelló, por la tarde enamorada, la encontré bien aplastada. Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita, pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, era la más bonita, era la más bonita, la encontré aplastadita, yo no sé qué le pasó, un carro la atropelló, por la tarde enamorada, la encontré bien aplastada, yo no sé qué le pasó, un carro la atropelló, por la tarde enamorada, la encontré bien aplastada. Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía. A media noche borracho y perdido, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando mami me amanece aburrido. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. Pobrecita mi perrita.